Hoy encontré el amor, te busqué, soy feliz, mi amor Yo lo sé, yo lo sé, porque te quiero, te amo Hago todo por tu amor, te entrego mi corazón Hago todo por tu amor No me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que mi vida ha llegado Te entrego mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres Y para todo Paraguay Esto es Eres lo más bello que mi vida ha llegado Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entrego mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que mi vida ha llegado Te entrego mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres una estrella que a mi vida ha llegado Si algo te pasa, no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, conmigo quiero estar Eres mi corazón Uno, 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 uno Gracias.